buenas nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube en el que estamos relacionando hoy a totekin papi totek, hace mucho que no reacciono, tengo vídeos atrasados de que no reacciono y van a salir en esta semana, los freestyle supongo que saldrán de seguido pero los temas saldrán uno o dos semanalmente porque se van a acumular estoy 100% seguro de que se me acumulan y si no se me acumulan no importa así que ya está directamente vámonos al vídeo al rollo meollo tú sabes esto es totekin papi totek que le jodan a tu dios y a la puta cruz al vaticano solo voy con el google view visible hasta un nivel que lo inventas tú otro release horrible man este año el amigo invisible llega mal el alcohol de kendrick en swimming pool porque odiarnos si podríamos hacernos amigos luego odiarnos de verdad porque coño dan los mínimos soy jordan si hablas de liga aunque también sea scott y pipen para firmar throwback se pasa el juego este hombre se pasa el juego este hombre no es normal este tío como escribe oye le he sacado una buena foto eh días que quedaron atrás cuando las cajas de ropa patrocinadas sorprendían al llegar absurdo ponerte al lado ponte detrás como la escolta de un boseador aunque no valdrá para nada pasó por un parque y veo a tres raperos nuevos y ninguno me reconoce pero todos vienen de mis huevos y eso no me baja lego porque sé que soy quien manda el que montó el primer lego el mosquito atrapado en el ámbar estas vitaminas eliminan radicales libres como antidisturbios eliminan radicales libres esta radiofórmula asesina deja que equilibre soy como loberno no envejezco coño es increíble brutal brutal esa última frase brutal la de loberno guau total fachas ignorantes dan pena de corazón los chungos son culturetas que escriben en la razón los fans de jorge vestringe el puto sánchez dragón conozco algunos raperos que lo siguen por error te viene el coche inglés comprando algo bañado en plata yo estaba en distintas plantas comiendo tortitas con nata un día hago mil kilómetros para tocar la carretera al día siguiente sobrevuelo el df en el avión privado del hera esos cabrones no se enteran el favorito de tu gente ya no evito el barito por no verte ahora te miro de frente con mis ojos verdes que entran como rotaflex en renfe mis 40 brothers son los nuevos 20 cuando los peces subiste al barco y cuando bajé te fuiste y cuando salí de la tormenta volviste para contarme un chiste contar chisme ese es tu talento aquí no tienes más crédito que el que tú te diste eres un portento llegar al éxito es fácil no tiene mérito aunque no espero que aprecie esto quien hay discrepo llegar al éxito es fácil discrepo muchísimo porque yo no pienso que llegar al éxito sea fácil es una constancia increíble pero pienso que antiguamente pues el rap era como más fácil porque colaboras con más peña esa peña te ayudaba se hacía más por colegueo ahora ya no se hace tanto los temas por colegueo así que yo pienso que antes era antes era más fácil que ahora que sí que ahora tienen muchos medios que tienes todo que tiene esas cosas pero ya el rap no se hace con colegue o sea yo intento hacer una colaboración con un colega y no sale o se pone o se sigue posponiendo entonces es un poco eso yo pienso que antes era más fácil que ahora ahora es más fácil con los medios depende de la gente de lo que le gusta la gente si no le gustas pues obviamente no pero bueno aún no tiene su forma de pensar en comer secreto ibérico estar 20 años arriba eso es otra cosa es como tener al cocinero de lebrón y al médico de travolta tote sevilla siempre está en la battle de proof en ocho millas sobre el vídeo times up esto no es un código oculto ni forma de hablar si la pilla mi hermano el chota con eso me sirve ya esto estaba medio bien hasta que tram cambió el rumbo y ahora hay más animales en la calle que en zoológicos del mundo analfabetos que conozco y no pasaron dgb movilizándose en las redes pa tumba una 5g jeje papá tute baby yo soy un borrego y tú eres fuerte como brady no me entero vivo en matrix pero al menos yo no salgo a la cornisa para hacerme un selfie escuché tu mierda y está fetén un consejo para la próxima pon el suelo antes que el rodapie y verás que bien cine del 80 facha chak nori dos langres bruce lee contra karim con un outfit que jim comparable como va a impactarme verte a ti con un chaleco inflable sentado en front row viendo un desfile que jim soportable estoy tumbado en un sofá que no paga tu crédito esperando a que terry fire te corten cachitos estoy comiendo tan bueno y bebiendo tan rico que esto tendría que estar tipificado como un delito jeje papá tute baby yo soy un borrego y tú eres fuerte como brady no me entero vivo en matrix pero al menos yo no salgo a la cornisa para hacerme un selfie guapa está guapa hay que reconocer que está muy guapa que no es el temazo de Tote pero está muy guapa es un buen tema un temazo pero no es el temazo de Tote o sea Tote tiene muchos temas y ha tenido temazos en la historia del rap pero bueno a cada uno lo que le guste ya tú sabes si lo quieres volver a escuchar escucharlo si te gusta mi reacción dale un acaso y nos vemos en el siguiente nada más no voy a decir lo del abrazo psicológico porque ahora mismo se me va a venir a la cabeza de hola soy Germán así que bueno si queréis podéis ir a verlo ya tú sabes en youtube ya tú sabes vete a mi video anterior a mi relación anterior que te va a gustar también es de freestyle o es de un tema ya sabes vete a lo anterior no pasa nada tú vete dale like y comparte y ya está y vete al video anterior ¿vale? nos vemos en el siguiente chau